Lo que él dejó en claro era que se están conociendo, que bueno, como dijo textualmente, que bueno, que fluya, ¿no? Sí, sí, él nos ha comentado que Joan es una persona muy alegre, una amiga a la que él tiene mucho respeto y cariño. Claro. Sí, eso es lo que nos ha dicho. Nada, que todavía hay una relación. No, 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 de verdad que no, te mentiría si te dijera que sí. Pero está contento él, tranquilo. Mi hijo es un chico, este, tranquilo y contento siempre, entonces. Sí, ayer se reía de todo. Él es así, o sea, él en verdad fluye en la vida. Fluye en la vida. Sí. Sí, ayer le preguntaba y de todo se reía. Y era que, oye, no, ya, mucho hablado, ya, está bien, sí, estoy contento, sí, tranquilo, ¿no? Él es así, él es súper reservado con su vida. Y yo creo que es un derecho que todos tenemos, ¿no? A que se nos respete en la privacidad de nuestras vidas. ¿Es lo importante de ser, llevar una vida tranquila y ser feliz, pues, no? Exacto. O sea, usted no conoce todavía a Joana en persona. No, 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 y no tengo nada que opinar de ella, ¿no? En realidad, lo que te he dicho, ¿no? Que es una chica muy alegre, extrovertida. Y eso es lo que veo en la televisión, eso es lo que Stefano me dice que es, ¿no? No, 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 no. Gracias.